Mi vidita Mi vidita Tu contacto ya no quema Y tu amor me desespera Esta vida es muy chiquita Que me importa que mañana Pueda algo suceder Yo lo que quiero esta vida Es vivirla junto a ti Esta vida es muy chiquita Solo te quiero querer Lelolai, lelolai Solo te quiero querer Lelolai, lelolai Solo te quiero querer Mira mi chino La vida es muy chiquita Hay que gozarla Mi cielo Bien aprisita Ay que rico Mira mi chino La vida es muy chiquita Hay que gozarla Mi cielo Bien aprisita No me vas a dejar solita ¿Verdad? Ay papi Mi vidita Si tu sabes que te quiero Y que sin tu amor me muero No me dejes tan solita Ay mi vidita Tu contacto ya no quema Y tu amor me desespera Esta vida es muy chiquita Que me importa que mañana Pueda algo suceder Yo lo que quiero Yo lo que quiero esta vida Es vivirla junto a ti Esta vida es muy chiquita Solo te quiero querer Lelolai, lelolai Solo te quiero querer Lelolai, lelolai Solo te quiero querer Mira mi chino La vida es muy chiquita Hay que gozarla Mi cielo Bien aprisita Ay que rico Mira mi chino La vida es muy chiquita Hay que gozarla Mi cielo Bien aprisita Otra vez papi Mira mi chino La vida papi Negro es tan chiquitita Hay que gozarla Mi cielo Bien aprisita Y así mi amor Mira mi chino La vida es chiquitita Hay que gozarla Mi cielo Bien aprisita La vida es tan chiquita Hay que gozarla La vida es tan chiquita Hay que gozarla La vida es tan chiquita Hay que gozarla Gracias.